Argentina en Noticias El 76% de las empresas argentinas aumentará su personal en los próximos dos años. Así lo destaca la consultora Regus en su último informe sobre el índice de confianza comercial. El informe resalta que en un marco de crecimiento industrial y de la economía en general, las empresas buscan obtener una ventaja competitiva ahora y crecimiento en los próximos meses. El nuevo polo científico y tecnológico es una muestra de lo que los argentinos podemos concretar. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, celebraron la apertura del edificio inaugurado por la presidenta Cristina Fernández. Me parece que esta es una demostración concreta de todo el apoyo que este gobierno ha hecho al sector científico y tecnológico. Esto es una especie de metáfora arquitectónica, lo que ha ocurrido en un espacio abandonado, lejos de la comunidad, que ahora se ha recuperado, ha adquirido una nueva dimensión, una dimensión internacional inclusive, y está totalmente abierto para que la sociedad toda pueda hacer uso de esta inversión que ha hecho durante tanto tiempo y que finalmente está dando sus frutos. Hoy gobernar es educar, gobernar es crecer con nuestros investigadores, con nuestros hombres y mujeres formados y preparados, preparando a nuestros hijos de la mejor manera en cualquiera de los ámbitos. en las ciencias blandas, en las ciencias duras, en el campo, en lo técnico de la mejor manera. Bueno, hoy es una muestra acabada de lo que podemos hacer los argentinos. Hemos recuperado 831 científicos a los que se lo denostaba, a los que no se les pagaba, a los que se suponía que tenía que funcionar todo a fuerza de vocación y no por una vocación del Estado, por inversión del Estado y por motorizar y proyectar las posibilidades que tengamos de nuestra generación de propios pensamientos. Bueno, lo estamos haciendo, nos estamos asociando con el Masplan Alemán, primer caso en Latinoamérica y es una transformación fenomenal. La Argentina ya tiene tres nuevas estaciones de transmisión para la televisión digital. Fueron inauguradas por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y están ubicadas en Santiago del Estero, La Pampa y Santa Fe. Las estaciones posibilitarán que un millón más de personas reciban de manera gratuita la señal de la televisión digital abierta. Todo lo que es contenido nacional se va a ver potenciado fuertemente. Si no, el sistema habría fracasado. La potencia y la rapidez con que el sistema se instaló en la Argentina es producto de la clara política de la Presidenta de la Nación de democratizar los contenidos. Es muy importante en la intervención empresaria, pero mucho más importante si en conjunto con ello va también la inclusión social, si en conjunto con ello va la contención por parte de los contenidos de nuestras expectativas, de nuestras aspiraciones, como decía antes, de nuestras pasiones, de nuestros sueños. El FMI aceptó que la Argentina es el país que más y mejor creció en la región. El organismo informó que nuestro país encabeza el ranking de crecimiento regional y es una de las tres economías más dinámicas de todo el continente americano. Como dato relevante, el fondo destacó que con 15.900 dólares anuales, Argentina es el país de América del Sur con el ingreso per cápita más elevado y el que tiene el menor nivel de desigualdad en la región.